No quiero dejar pasar el evento que nos debe llenar de orgullo por la participación de la agrupación afrodisíaco que tuvo el honor de representar nuestra bandera en el festival de Villa del Mar, donde salió triunfadora de una gaviota de oro en la categoría de folclor. Yo creo que nosotros no podemos dejar de mencionar eso aquí en el Consejo y como presidente de la Comisión de Honor y Distinciones. Quiero sugerirle, señor presidente, que para las actividades del mes de octubre, quiero sugerir que se le entregue la llave de la ciudad a esta agrupación, ya que se trata de un evento folclórico, lo que nosotros destacamos en este Consejo el día 31 de octubre, dándole la bienvenida a las fiestas patrias. Así que quiero que eso quede presentado en el día de hoy. Vamos a desarrollarlo en la Comisión de Honor y Distinciones, llamando a los miembros a que nos reunamos y luego formalmente, señor presidente y miembro de la mesa directiva, que esta idea ojalá pueda hacerse realidad. Me agradó la manera en cómo la parte legal de la alcaldía se dirigió a brindarle una respuesta al honorable Ashby y a otros, pero aún me queda la insatisfacción de que no respondieron a lo que mencioné o señalé o qué respaldo legal tiene este departamento de la alcaldía para nombrar a corregidores que no están cumpliendo con lo que menciona el código administrativo en cuanto a que debe ser un residente del corregimiento para ocupar el cargo de corregidor. Me gustaría conocer en qué se respalda la alcaldía para entonces yo poder tener ese conocimiento y darle respaldo si así se lo merece o si no cuestionarlo. Gracias, señor presidente. El honorable Yair Martínez, la respuesta que le podemos dar a su inquietud es que en parte tiene razón en el sentido de al firmar que en efecto el código administrativo que del año 1917 establecía una de sus posiciones la exigencia de que los corregidores fueran designados por parte del alcalde tomando como referencia el domicilio del corregidor de manera que coincidiera con el corregimiento respectivo. Eso es lo que dispone la norma. Pero a casi 100 años de esa disposición la costumbre se ha hecho realidad, señor honorable concejal. La costumbre es que en efecto, visto los problemas que se han surgido por un lugar específicamente debido a que la necesidad ha ido superando. En aquellos tiempos los corregidores eran personas en que ni siquiera habían terminado sexto grado y lo corregimiento era mucho más pequeño y era un vecino de la comunidad, se establecieron disposiciones como esas. Los últimos 40 años y especialmente los últimos 10 años la norma en el municipio de Panamá ha sido que se han preferido abogados o estudiantes de último año de derecho. Como ustedes comprenderán en el país solamente hay 20.000 abogados hasta el día de hoy y que de esos 20.000 hayan dos o tres o cuatro disponibles, que no es lo mismo que todos los abogados están disponibles, disponibles implica que tengan interés, que no tengan empleo y que además les interese la remuneración para ser representante de un corregimiento es muy difícil. Muy difícil por eso, pero dispense de ustedes, corregidores en un corregimiento específico es muy difícil, por eso la costumbre se ha impuesto y lo cierto es que desde hace unos 20 años para acá ya la norma se ha superado la realidad. Y en el distrito de Panamá y en otro distrito se ha permitido y se ha tolerado que los corregidores sean por lo menos del distrito. De hecho, la ley que está en la asamblea, en discusión, que contiene las nuevas disposiciones sobre jueces de paz y representantes, jueces de paz específicamente, permite que se haga esta realidad, se vuelva una norma en el sentido de que por lo menos se exige que sean del distrito y no necesariamente del corregimiento por las razones que ya he anotado. Sin embargo, la costumbre no puede estar por encima de la ley. En la alcaldía se han cometido cualquier tipo de actividades que mucha gente no está de acuerdo por más de 40 años y no significa el hecho de que porque eso se ha hecho hay que repetirlo. ¿Por qué lo menciono, señor licenciado? Porque todos estos funcionarios que están aplicando ley pueden ser objeto de demanda. Si nos apegamos al derecho y no a la costumbre. Entonces aquí estamos poniendo en riesgo toda la decisión que están ejerciendo estos señores que incluso están actuando, por lo que hemos escuchado de los distintos colegas, arbitrariamente en algunas ocasiones. Entonces, ojo con lo que está sucediendo, señores concejales y señores de la administración. que por el hecho de la costumbre se pone en riesgo la libertad, el derecho y la justicia de quienes están ejerciendo los cargos violando un requisito que establece la ley. Así que tengamos cuidado, tengamos cuidado porque cualquier particular o quien se vea afectado por una decisión de quienes hoy están en la corregiduría violando lo que establece la norma puede irse abajo y una demanda incluso contra el municipio. Así que me gustaría que la comisión de legal se reuniera y revisase este tema en conjunto con los que manejan la parte legal del municipio y si se tiene que cambiar lo que se establece en el código tendría entonces que hacerse una gestión de parte de la administración o del consejo para que a través de una ley se cambie esto que al parecer ha sido reemplazado ya por lo que manifiesta el licenciado por la costumbre.